Llegando a casita, está malo, está malo, está malo, malo, se bajen los cajos, se me bajó el carro ahora mismo, está malito, oíte, para salir por ahí hoy, está malo, quédense en sus casas. Se me bajó el carro ahí a 10 millas, está esto malito de verdad. Mucha nieve. Harineando más aquí. Llegué, llegué por fin a mi casa, ahora estoy tranquilo y a salvo. Tranqui.